Tengo curiosidad, me gusta ver como eres Si te gusta ir al cine y que haces los 10 meses Que tan difícil es, rodarte unos minutos Y si debo pagar o tengo que hacer con vos Me interesa saber si alguien besa a tus lados Si estás enamorado, te han decepcionado Y lo que necesito para estar contigo Porque no hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Y donde está la pila para conquistarte Te verás mi interés la plena de conmigo Seré ese que te abrace cuando tengas frío El que te hagas cosquillas para que sonrías Y el haga que no sientas las horas de día Dame los requisitos para enamorarte Y me has dado tentando que sacrificarme Hago bien que llamas para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos